Geojungla, el reino geométrico. Con la evolución de las tres manchas y todas sus creaciones, el lienzo blanco de antaño lucía salpicado de figuras y formas. Al paso del tiempo, los tres reinos crecieron tanto que empezaron a juntarse. Así, una tarde, un triángulo sapo que vivía en la laguna del reino del triángulo pudo distinguir a lo lejos una figura desconocida, con un color que jamás había visto. La aterradora imagen pertenecía a un cuadrufalo, un animal oriundo del reino cuadrilátero que viajaba por las orillas en busca de comida. El triángulo sapo huyó a toda prisa, saltando sin parar y gritando por todo el reino. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un monstruo! ¡Una figura maligna viene a invadir nuestro reino! ¡Avisen a Trianguloso! El terror se apoderó del reino en cuestión de horas. El rumor de una extraña criatura con aterradoras intenciones ya estaba en boca de todos. Paralelo a lo que ocurría en el reino del triángulo, se suscitaba otro encuentro extraño entre el reino circular y el cuadrilátero. Un circunejo que viajaba entre sus túneles tomó una desviación y se encontró cara a cara con un cuadropo. Ambos animales se sorprendieron al verse y salieron corriendo a sus respectivos reinos para dar la noticia. ¡Ay! ¡Una extraña criatura está excavando en nuestro reino! ¡Ven a quitarnos lo que tenemos! A todo pulmón gritaba el cuadropo. ¡Sálvese quien pueda! ¡Un horroroso animal con dientes raros y enormes está bajo nosotros y nos va a devorar! El circunejo advertía enloquecido. Los tres reinos estaban frenéticos y envueltos en pánico. ¿Criaturas extrañas? ¿Seres diferentes a ellos? ¿Colores desconocidos? Nada bueno podría surgir de esos avistamientos. Ante la demencia de los sucesos, los tres reyes hicieron una reunión con su gente y empezaron a trabajar sobre posibles soluciones. En las tertulias se escucharon propuestas de todo tipo. ¡Levantemos un muro hecho de cuadros! Dijo el cuadrimono en el reino cuadrilátero. ¡Pongamos una cerca con los triángulos más puntiagudos y filosos que tengamos! Proponía el triangudrilo a su gente. ¡Escabemos un gran círculo para que aquel que busque pasar por el reino caiga y no pueda salir! ¡Expresó el circucerdo con seguridad! Entre las acaloradas asambleas, curiosamente, los tres reinos terminaron por decidir que sus creadores serían los encargados de investigar. Circuleón, Trianguloso y Cuadroceronte saldrían a las orillas del reino para tratar de dar explicación o solución a los extraños avistamientos. Los tres valientes reyes emprenderían su travesía al amanecer. Cada uno preparó provisiones por si el viaje se alargaba, y las horas parecían eternas para poder iniciar el recorrido. El temor de encontrar criaturas extrañas y de malas intenciones invadía las mentes de los valientes aventureros. ¿Y si mi reino está en peligro? ¿Y qué tal si nada de esto es cierto? Pensaba Circuleón. Si las intenciones de la criatura son malas, no me quedará de otra más que comérmelo. Se decía a sí mismo Trianguloso. Por su parte, Cuadroceronte se prevenía. Debo afilar bien mi rombo por si necesito luchar. Nadie se meterá con el reino cuadrilátero. Llegó la hora de iniciar la travesía. Los tres reyes salieron de sus reinos hasta el punto de intersección en el que se marcaban los avistamientos. Sus pasos eran firmes y su convicción inamovible. Nadie podría dañar el reino que tanto trabajo les costó crear. Luego de un par de días de camino, el primero en llegar al lugar fue Circuleón. Escondido entre los arbustos circulares, al principio no notaba nada extraño. Hasta que a lo lejos, observó una escultura cuadrada. Más allá, podía notar un cuerpo extraño surcando los cielos. El objeto era una cometa triangular. Circuleón estaba aterrado. ¿Cómo es que había figuras diferentes a las de un círculo? ¿Qué seres tan malévolos serían los responsables de realizar estas infames creaciones? Mientras las dudas atormentaban la cabeza de Circuleón, al lugar llegó Cuadroceronte. Por su tamaño, era imposible esconderse entre la flora cuadrangular. Así que decidió cavar con su rombo y elaborar una trinchera. Cuando terminó, entró en el refugio y al alzar la vista, testigó la llegada de Trianguloso. Por su parte, Trianguloso estaba pasmado al ver la cola circular de una criatura oculta tras extraños arbustos. Luego de quedar inmóvil durante unos segundos, comenzó a moverse sigilosamente para sorprender a Circuleón, quien a su vez ya había notado el rombo de Cuadroceronte. Los tres reyes desbordaron adrenalina y de pronto, con un gran salto, todos gritaron al unísono. ¡Ya atrapé, criatura extraña! Los reyes quedaron al descubierto. Cada uno miraba al otro con asombro. Luego de unos segundos de tensión, volvieron a gritar. ¡No me quedaras en el reino! Los tres reyes por fin se han encontrado. ¿Qué pasará con esta historia? Te invito a descubrirlo en el episodio final de nuestro cuento Geojungla, el reino geométrico.